Nosotros, el licenciado Pedro de Peado Ángelos, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Ayuntamiento, DIF y Organismos Desenvolvizados, del municipio de Abrevila. De igual manera, se encuentra con nosotros Irma González Perraza, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Ayuntamiento, OAPAC y DIF de Comaya. Presente este día, el ciudadano Joel Delgado Acosta, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Ayuntamiento, DIF y Organismos Desenvolvizados, de Mancha Díaz. Presente también este día, el licenciado Héctor Arturo León Alba, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos, de Comitiva. Y el que se hace acompañar con su comitiva, conformada por Héctor Osvaldo Paredes Macías, Secretario de Trabajos y Conflictos, María Juan Rodríguez de Sena, Presidenta de la Comisión de Vigilancia, José Primidades Maza Ramos, Coordinador de Enlace, Miguel Ángel, María Guián, Secretario de Curios y Funcionados, y Juan Luis Dios González, Coordinador de Deportes. Sean todos bienvenidos. Presente también, en este importante evento, se encuentra Rogelio Batista Larios, del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Comisión de Guajotable, del Municipio de Ixta Huerta. Finalizando este importante evento, se encuentra nuestro líder, Aurelino Autóns Jurado. Para iniciar este evento, se les pide su atención para la proyección de un video alusivo a este segundo informe. ...al servicio del honorable ayuntamiento, NIR y como padres de comando, se celebran 48 años de su vida, durante los cuales ha luchado firmemente en la defensa de los derechos de los trabajadores, de la mano de nuestro líder, Aurelino Rolés Obrero. En representación del 48 aniversario y segundo compañero abuelo de nuestra organización, se muestran algunas de las actividades de la organización. En lo que respecta a la Secretaría de Quisteros, se tuvieron cuatro eventos que se ha realizado programáticamente en la Secretaría de Quisteros. Día de la Madre, 2019. Por un pequeño detalle, se ha demostrado a las compañeras que tienen las vacunas de ser madres como el uso de su asistencia. Día de la Secretaría, y la Secretaría. Es un cumplido el trabajo realizado por nuestras compañeras y compañeros a resolver asuntos de la Ángel Matrizante. Pero ahora vemos, posada en la vida y en la otra edición. Aún con la limitada situación económica, año con año se ha realizado un pequeño convivio donde tuvieron los compañeros reposicados por las guerras populares y la llegada de la lluvia. Peregrinación a la Virgen de la Cataluña. Como una tradición que ha ido con año y realizada por nuestra organización, nos sentimos orgullosos de participar en este mercado, mostrando con ello nuestra traducción con nuestra madre de San José. Secretaría de Poetas. En el 2019, tuvo varias actividades como Torneo de Pesca. Primer torneo a nivel de nación donde algunos de los compañeros demostraron sus habilidades en este deporte. Torneo de Pesca. No se puede dejar atrás la valiosa participación de nuestras compañeras en el deporte, tratando con ello de equilibrar emocionalmente los diferentes problemas existentes en su deporte. Torneo Martín. Huerpo sano de género. Ese es el lema de nuestra organización y más cuando se trata de los jóvenes trabajadores que tienen tantas instituciones. En el año 2020, esta secretaría realizó una actividad corporativa en la pandemia. Secretaría de Trabajo en sus municipios. En esta secretaría es donde se concentra la mayor parte de la problemática existente en nuestras instituciones comunes. Motivo por el cual, aun por la pandemia, los compañeros encargarados de esta secretaría estuvieron laborando para la pandemia. Servicios sociales. Esta organización siempre estará con la formación por la sencilla razón que nos debemos ayudar. Motivo por el cual, se ha estado realizando algunos servicios sociales para satisfacer algunas de sus necesidades tanto del municipio como de algunas comunidades. Las actividades fueron las siguientes. Boda de árboles y corta de maleza en las universidades. Boda de árboles de la capilla de San Juan. Pinta de salones y corta de maleza en la casa hogar del municipio. Boda de árboles en la escuela de los años. Pinta de herrería en el templo de San José. Boda de árboles en la iglesia de Santa Sancion. Boda de árboles de limpieza en el jardín del lófano. Vaya, decimos. Desgraciadamente, un lapso cúnebre estuvo constante en nuestra habitación. Pues en el año de 2019 se tuvieron cuatro decesos y en el año de 2020 fueron dos, de los cuales tres compañeros fueron por comitismo. Para ellos una oración por su eterno descanso. Camino, Luchas, Valencia. Hilario, Rafael, García, delgado. José, Rafael, Montenero, García. Rogelio, Conofre, García, delgado. Adelio, Díaz, Cárdenas. Arturo, Medina, de Jesús. Aureliano, Martel, Rivero. Cresencio, Flores, González. Fernando, Torres, Hernández. José María, Rodríguez, Villanueva. María, Candelaria, Roca, Cervantes. María, Jesús, Cárdenas, Maras. María Luisa, Álvarez, Mésico. María Victoria, Manuel, Mésico. Mercedes, Ursúa, Versaña. Pablo, Orozco, Martínez. Y Teófilo, Jesús, Cervantes, No es un adiós, sino un pastor. Gracias por todo lo que pida. Nuestro sindicato, orgullosamente pertenece a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, Municipales e Instituciones Descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos, quienes recientemente fueron afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, PSI con sus siglas en inglés, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Sin duda alguna, un logro muy importante para el sindicalismo en nuestro país, ya que esta organización cuenta con alrededor de 3 millones de afiliados en el mundo. A continuación, cederemos el uso de la voz a nuestro líder, Aurelino Flores Jugado, que nos rendirá su segundo informe de la voz. Gracias. 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 Como ustedes pueden observar, a través de las mamparas y la proyección que hemos hecho, hemos realizado con la convicción de siempre los servicios sociales a la población más necesitada de nuestra ayuda. Servicios que he sabido que se hacen en los días festivos, días de asueto con la colaboración de compañeros, a los que les agradecemos su apoyo en favor de la sociedad del municipio. Actualmente contamos con una membresía de 566 compañeros entre activos y jubilados, más 36 beneficiarios y beneficiarias en las tres instituciones. Causaron baja por fallecimientos en el tiempo que se informan los siguientes compañeros en el ayuntamiento, 12, DIV 3 y en Comapac 5. Es importante mencionar que con respecto al 2020, algunos compañeros fallecidos se debió al contagio del COVID-19. Por ello, al inicio de este informe mencioné que vivimos tiempos de sufrimiento por la pérdida irreparable de vidas, angustia de familiares que incluso no han tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente de sus seres queridos y nosotros, de acompañarnos como ha sido costumbre en este gremio. A través de esta Secretaría, se ha requerido oportunamente a las instituciones públicas para la entrega de equipos de trabajo necesario para la protección de los trabajadores, sin que haya respuesta a las mismas. Se encuentran entabladas las demandas por este concepto y pedimos por ello al Tribunal de Arbitraje que en la medida de sus posibilidades agilice el trámite. Al respecto, pues se trata de la seguridad de nuestros representados. Ya tenemos accidentados con pérdidas de miembros y con daños irreparables, pero tal parece que a las autoridades les importa muy poco la seguridad del trabajador. Nos tienen catalogados como animales de carga y en las campañas aparentan ser miel en penca. Generalmente son los que se equivocan y tratan de culpar al sindicalizado, incluso denigrándolo ante la sociedad para justificar su ineficacia. Nos decía un candidato que lo entendiéramos, que tenía que hablar mal de nosotros para tratar de tener el apoyo del sufragio del pueblo. Qué mentalidad, por Dios. Figúrense ustedes, llegar hasta el cinismo con tal de ganar una elección. Qué bajeza la verdad. Deportes. En actividades deportivas, estas fueron mínimas debido al riesgo del contagio y antes de que se aclarara la pandemia participamos en los últimos encuentros deportivos de fútbol, torneos de pesca, así como encuentros de fútbol en la categoría elite, quedando en cuarto lugar. Por cierto, habrá que reconocer que cuando obtuvieron el primer lugar los compañeros del fútbol, les debemos un paseo a Acapulco o a Puerto Vallarta. Primero, no lo pudimos cubrir por falta de recursos, después vino la pandemia. Pero ya vendrán tiempos mejores, o como dijo el librito, si no tienen un buen comida, tendrán un buen cena. En festejos. Por los mismos motivos, las actividades de festejos fueron reducidas prácticamente a cero, incluso por disposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, hasta la peregrinación fue suspendida este año. Solo nos eliminamos a realizar una aportación como ayuda a la Virgen de la Candelaria. La anterior, en el 2020, sí la realizamos con aproximadamente 450 participantes, bandas, bandas de guerra, bandas de música, danza y, claro, alegórico. En capacitación, en tiempo y forma, se han hecho diversas peticiones a las instituciones públicas honorables Ayuntamientos y Comapá, para el pago de las becas a los hijos de los trabajadores, enviando oportunamente las calificaciones, acumulando a la fecha un adeudo de las tres instituciones de un millón novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos pesos. Quedando claro que incentivar a la niñez estudiosa no es la tónica de las autoridades. Prefieren destinar recursos a otros menesteres, como comprar chatarras a precios exagerados, luminarias fuera de precio, entre otros, que fortalecer la educación de los menores, que bajo criterio de las autoridades. Actas y acuerdos. El diecinueve de abril del dos mil diecinueve, a la fecha, solo realizamos una acta extraordinaria, el once de febrero del dos mil veinte, contando con la mayoría de compañeros y la Secretaría de Salud, recomendó suspender actividades masivas, por los motivos que ya hemos mencionado. Solo llevamos a cabo reuniones esporádicas de directiva para tomar subopinión y acuerdos. Finanzas. Corte de caja del fideicomiso. Saldos a la fecha, dos millones ciento setenta y dos mil setecientos veintiséis pesos con ochenta y cuatro centavos. Documentos por cobrar a las instituciones públicas, un millón cuatrocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos. Préstamos a compañeros cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco punto veintisiete. En bancos, doscientos dos mil cero diecisiete cincuenta y cinco. Sumas iguales dos millones ciento setenta y dos mil setecientos veintiséis punto ochenta y dos. Es muy importante señalar que recientemente fuimos al Banco Nacional de México y nos informan que el gobierno se adjudicó nuestro fondo de doscientos dos mil pesos. Les dijimos que pensamos, que pensábamos que el urillo, el pillo, ya se había ido de aquí. Buscaremos por los medios que sean necesarios que ese recurso no se lo enchalejen. A nosotros nos pasó lo que al pobre, del pobre que al cielo se va, se lo joden aquí, pero se lo chingan allá. Saldo anterior en las cuentas del sindicato, ochocientos noventa y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos con noventa y dos centavos. En cuotas sindicales, hubo un ingreso de doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y tres punto cero ocho. Ingreso por nuevos compañeros, doscientos setenta y tres mil ciento cuatro punto veintiocho. Fondo de defunciones, un millón setecientos treinta y seis mil seiscientos punto sesenta y cinco. Total de ingresos del periodo, dos millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho punto uno. Tenemos una elaboración de un millón doscientos noventa y cinco mil doscientos veinticuatro punto veintiséis en los siguientes conceptos. Apoyo a la federación de sindicatos como cuotas, abono a la funeraria, combustible, energía eléctrica, reuniones del sindicato, gastos de agua y desechables, gastos de arreglos florales, gastos en servicios sociales, intendencia, material de limpieza, mantenimiento de vehículos, equipo de oficina, equipo de informática, fotografías, publicidad, papelería y artículos de oficina, pago de agua potable y predial, mantenimiento de edificios del sindicato, seguros de vehículos, teléfonos, telecable, intendencia y calcomanías y placas de vehículos. Con un saldo a favor de un millón ochocientos setenta y un mil seiscientos diecinueve punto sesenta y siete, sumas iguales tres millones ciento sesenta y seis mil doscientos cuarenta y tres. En la actualidad, y aun cuando la presente administración ha cubierto prácticamente todo lo del fondo de ahorro, pero se adeuda, lo ha trazado, y entre las tres instituciones nos adeudan setenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y dos punto noventa y cinco del fondo de ahorro que se robaron. Trabajos y conflictos. Se tramitaron licencias económicas para todo el personal que los solicitó contando con la autorización de las mismas. Así como licencias para contraer matrimonio, licencias por incapacidad prenatal, para lactancia y por fallecimiento de familiares, permisos por paternidad responsable, así como permisos sin goce de salario que fueron requeridos. Se tramitaron los periodos vacacionales sin descuidar los servicios a la población. También se tramitaron los estímulos profesionales por haber concluido la carrera que a continuación se describe en el ayuntamiento, maestría en alta dirección, Adrián Ernesto Aguilar Núñez y en el TIP a Carla Lisset Solano Acosta con la licenciatura en comercio exterior. Cubrimos una beca a un trabajador por especializarse en licenciatura de protección civil en el estado. Se tramitaron los nombramientos y diferencias salariales a diversos compañeros. Las jubilaciones otorgadas por las instituciones públicas, faltando con algunos de ellos el pago de su bono de retiro correspondiente, se encuentran ante el IPECOL 27 solicitudes de jubilación, solo se espera la firma del convenio para modificar su retiro como se encuentra conquistado. Esperamos que el jurídico se agilice con el convenio y poder tramitar ante IPECOL lo conducente. El viernes pasado recibimos informe de IPECOL donde culmina a la autoridad a firmar el requerido y tantas veces mencionado convenio para dar certidumbre y certeza jurídica a los compañeros que se retirarán. Asimismo, tres de comisión de agua potable que deben ser resueltos por la comisión o consejo de administración y ocho de la misma institución que deben ser los resueltos por IPECOL. Se realizaron los movimientos escalonarios de conformidad con el tiempo de servicio y actitud de los compañeros, dándoles la oportunidad de participar en los exámenes de capacidad en igualdad de condiciones. Tenemos pendientes de solución de algunas vacantes que en diversas dependencias se requieren de adquilizar, sobre todo para evitar que se deje sin oportunidad a trabajadores, familiares, de compañeros que han hecho su solicitud y que por diversos motivos se les trata de impedir su ingreso por contratar personal externo sin control y después demandan pacificación con el conduberio de quien los contrató para facilitarle su permanencia, evitando el escalafón de los trabajadores. Vicio que no puede ser erradicado gracias a la corrupción que impera, pues sabemos que un trabajador de base difícilmente se presta en el moche con sus funcionarios. Un empleado nos retrasan en Comapad, un ejemplo, nos retrasan en Comapad tres nombramientos y se acaban de contratar catorce trabajadores disque de confianza. En el reconocimiento de antigüedad se regularizaron cuarenta y siete compañeros y faltan otros tantos que se les realice su trámite a lo que atenderemos inmediatamente ante las instancias que sean necesarias. Recibimos y atendimos oportunamente las incapacidades por enfermedad de accidentes de trabajo, solicitamos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la intervención del personal de la delegación para la atención de algunos compañeros que necesitaron intervención quirúrgica por enfermedades delicadas, siendo atendidas y en algunos casos resuelto sus problemas de salud. Desde el 2017 se adeudan incrementos de salario que ya han sido demandados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Es inaceptable que las autoridades solo se preocupen por los envolvimientos de los servidores públicos de alto nivel, que estos no han disminuido sino por el contrario incrementado en forma escandalosa y el salario del personal sindicalizado no ha sido mejorado en lo más mínimo y todavía presumen de combate a la corrupción. Atendimos toda la correspondencia recibida dándoles trato adecuado a cada asunto. Demandas colectivas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Expediente 133 con laudo favorable al sindicato sin que hasta la fecha sea cubierto. Expediente 69 del 2017 273, 274, 275 del 2018 550, 551 y 552 del 2019 Expediente 661, 662, 662, 663 del 2020 Demandas individuales Expediente 345, 603, 642, 672 del 2018 Así como la carpeta de investigación 338 del 2017 que por haber derogado el artículo 233 bis del Código Penal del Estado de Colima no ha prosperado, dándole un saguán de salida a los sinvergüenzas y banquetones. Ante el Ministerio Público se encuentran otras demandas penales por agresión física a trabajadores y algunos responsables sin pena ni vergüenza ya andan de candidatos. Ojalá que la candidata Yañez se dé cuenta de las alimañas que la rodean con esa gente para que quiere enemigos, veneno le va a sobrar. Recientemente el Tribunal de Admitraje y Escalafón lleva a cabo un procedimiento de ejecución en contra de las instituciones públicas H.A. y M.D. y Comapá, así como el Cabildo en Pleno donde esta organización solicitó que en el mandato de ejecución se embarquen partidas presupuestales de libre disposición así como participaciones estatales y federales con apego a los artículos 160 y 161 de la Ley Burocrática Estatal, así como lo dispuesto en el artículo 222 del Código Nacional de procedimientos penales y demás relativos. Se proceda con la destitución del cargo a los responsables en caso de negativa al pago correspondiente. El Departamento Jurídico señaló una parcela enbreña al parecer propiedad del Ayuntamiento. El Cabildo, a través de la sindicatura, solicitó una prórroga de 10 días para resolver aduciendo que el abogado no tenía la autorización del Cabildo por lo que aparentemente mintió la autoridad competente acumulando a lo mejor otro delito sobre el particular. Como ustedes podrán observar, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Modestia aparte, pero la justicia en Colima es letra muerta y como hemos dicho en otras ocasiones, aparte de tuerta, también es manca y coja, pues no camina. Mantenemos una relación cordial, respetuosa y de comunicación permanente con nuestra Federación Nacional participando en los eventos nacionales a que hemos sido invitados. Recientemente asistimos al Congreso Nacional realizado en las ciudades de PIC, Nayarit y nos tocó estar en el registro de nuestra amiga Águeda Galicia Jiménez como candidata al gobierno de ese Estado y según pudimos observar lleva muchas posibilidades de triunfo por el apoyo que los ciudadanos le han mostrado. Le enviamos un saludo y un abrazo cariñoso desde esta tierra cálida deseándole éxito en su campaña, salud y prosperidad. Asimismo, nos entregaron el certificado de adhesión a la Nacional de Servicios Públicos con base en Ginebra, Suiza contando a este sindicato con el respaldo a nivel internacional organismo que quiero proteger en el video decía con 3 millones de afirianos y la verdad es que son 30 millones de afirianos en 154 países el vuelto겠ano con el respaldo